Bienvenido a nuestro canal. Si desea obtener noticias reales de los desarrollos de última hora antes de pasar a nuestro video, suscríbase a nuestro canal, no olvides activar las notificaciones y apoyarnos. ¿Qué está pasando en la vida de Ibrahim Selikol, la estrella de avance Panet timing Sokurova? Ibrahim Selikol supuestamente se reunió con Aile, una de las series de la nueva temporada de Eye Jump. Si Selikol firma un acuerdo en la nueva temporada, tendrá dos puestos de trabajo. A Selikol se le ofreció el papel de Aslan, el personaje principal de la serie. Aslan es hijo de una familia numerosa, dirige una discoteca. Un hombre extremadamente arrogante. Un personaje oscuro y misterioso en lo que respecta a los miembros de su familia y los problemas de su trabajo. El psicólogo Devin entrará en la vida de este hombre difícil. Las cosas se moverán a otra dimensión. Se sabe que el famoso actor Ibrahim Selikol, que ha participado en muchos proyectos exitosos, es muy meticuloso con el proyecto. Si el exitoso actor Ibrahim Selikol acepta el papel de Aslan, es seguro que se adaptará muy bien a este papel. La famosa actriz, que se casó con Mire Selikol en 2017, puso fin a su matrimonio de cinco años en una sola sesión este año. Algunos fanáticos dicen que el divorcio ayuda a Ibrahim Selikol. ¿Qué piensas? Estamos esperando sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sé primero en enterarte de las novedades de última hora suscribiéndote a nuestro canal. Adiós. Adiós.